El presidente Donald Trump señaló que los estados de la Unión Americana son los que decidirán si los maestros usan armas o no dentro de los salones de clases. Estas declaraciones han sido repetidas por Trump en los últimos días, como resultado de la más reciente masacre en una escuela, siendo la más reciente la ocurrida en Parkland, Florida. Maestros armados aman a nuestros estudiantes y los protegerán. Gente muy inteligente. Deben ser adeptos en las armas y tener entrenamiento anual. Deberían tener un bono anual. Las balaceras no ocurrirán otra vez. Un gran y barato de terrente. Es asunto de los estados, señaló el mandatario en su cuenta de Twitter. Al menos ocho estados norteamericanos ya permiten que los maestros porten armas ocultas en los salones de clases. Otros cuatro podrían incorporarse a ellos gracias al trabajo de lobistas de la Asociación Nacional del Rifle, señalada como responsable en gran parte de la excesiva acumulación de armas por parte de ciudadanos de los Estados Unidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!